En verdad yo soy un músico brasileño, pero del sur de Brasil, una provincia que hace frontera con algunos países, Argentina, Uruguay, entonces allí tenemos una mezcla de culturas, la cultura gaucha, por supuesto, la cultura del mate, del asado, de toda esta música. Y yo desde muy chiquito me crié una familia de músicos que ya tenían esta intención de hacer una música que sea completamente latinoamericana, no solamente brasileña, no solamente argentina, pero de se aproximar de estas lindas lenguajes que son tan distintas y tan bellas. Nosotros que somos músicos de la Escuela Popular, uno de los conservatorios, estamos en eterna formación, estamos aprendiendo todos los días y esto es la oportunidad de poder viajar, de poder improvisar con los problemas que pasan en la ruta, en la vida, y eso es realmente un privilegio. A nosotros en Brasil, bueno, en la generación de mi papá llegaba más música mexicana, música tradicional mexicana, pero la música mexicana siempre me gustó mucho por la mezcla que tiene indígena, esta ingenuidad indígena que está muy aparente en la cultura mexicana como también en la cultura paraguaya, los países que todavía preservan tradiciones indígenas tienen esta belleza, esta característica que es bastante distinta de los otros países. Tenemos muchos problemas en común, pero la belleza de la gente, la generosidad, las ganas de tener cariño, de ser muy hospitalero, de querer recibir de la mejor manera posible. Creo que tenemos estas cosas en común, que son cosas muy difíciles de encontrar en el resto del mundo. En verdad que es un regalo, tener una vida así, de llevar tu música y traer también cosas lindas, eso es el más grande regalo que puede haber. Gracias. Gracias.